Franco, muchas veces se dice que asientan las pastillas de frenos, pero ¿qué es asentar los frenos? Bueno, es hacer que los frenos funcionen bien, básicamente. Cuando vos tenés todo nuevo, el disco tiene un brillo y las pastillas también que hay que quitárselo y hacer que el freno agarre mucha temperatura para que se vaya todo eso, digamos, y agarre pedal firme, que pare la rueda. Tiene su manera de asentarlo, si lo asentás mal también puede traer sus prejuicios. Así que es todo un tema. ¿Y cómo es la manera? Se dan dos o tres vueltas frenando mucho, con mucha presión de freno, haciendo levantar temperatura por ahí todo. Una vez que diste las dos o tres vueltas con mucha presión de freno, en todos lados levantás una, tratando de no tocarlo, después parás en los boxes, esperás que se enfríen durante 5 o 10 minutos y ahí queda óptimo. Le das hasta el pedal mientras girás hasta que vos ves que agarró, ¿no? Cuando viste que agarró y para como tiene que parar, ahí aflojás y enfriás todo. ¿Y qué pasa si no se hace este procedimiento o se hace mal, como me decías recién? No frena bien. Y el problema al no frenar bien es que tenés que... Un problema durante toda la vuelta del circuito. El freno es fundamental a la hora de andar arriba en un auto de carrera. Te da mucha confianza y es una parte clave a la hora de sacar el tiempo, ¿no? Así que pasa eso. ¿Y cada cuánto se cambia? ¿Un disco de freno, una pastilla en el auto de carrera? Yo creo que lo cambian cada 5 o 6 carreras los discos y las pastillas todas las carreras. Y después por ahí como según callejero como Santa Fe, que se prende fuego todo, se tira y se pone nuevo.